El juez 26 tenemos la apertura a las 3 de la tarde y se va a hacer hasta alrededor de las 7, 7 y media. El día viernes 27 se abre desde las 8 hasta las 12. Invitamos a todo el público, vamos a mostrar lo que hacemos en el colegio, las cosas que hacemos, los productos que fabricamos, va a haber juegos, va a ser una mañana y una tarde bastante diversa, donde vas a encontrar lo que vos quieras dentro de todo acá. Bueno, una actividad de puertas abiertas para toda la comunidad. ¿Los establecimientos educativos están invitados también a participar, a recorrer esta expo? Sí, nosotros alrededor de estos meses, de estas últimas semanas, hemos estado invitando a los distintos colegios. Vienen colegios de Villa, un colegio de Pilar, así que enviamos invitaciones. También están las instituciones de los bomberos, municipales. Tratamos de invitar al mayor público posible, digamos. Bueno, ¿podemos decir que es una actividad donde la intención o uno de los objetivos es mostrar la oferta académica de la institución? Sí, obviamente, eso es lo que necesitamos. Las inscripciones están abiertas para el año que viene, para los chicos del primer año. Y si alguno se quiere cambiar de colegio, también están inscriptos. O sea, también están las inscripciones. Bueno, una expo que se realiza en dos jornadas y que habitualmente tiene mucho para mostrar y tenemos mucho para ver. ¿Qué va a haber este año? Bueno, vamos a contar con venta de los productos del colegio, como siempre, todo lo que nosotros producimos a lo largo del año, en los campos. El centro estudiante va a contar con venta de limona y praline. Van a ver juegos, diferentes sorpresas van a ver. Van a ver talleres, vamos a contar. Y con charlas, que estas charlas y talleres son abiertas para todo el público. También van a mostrar los trabajos que vienen realizando los alumnos, de primer año a séptimo, que han hecho durante todos estos meses. Bueno, en lo que es la parte física, ¿dónde se va a realizar la expo? ¿Se va a distribuir en toda la institución? Sí, va a ser acá, en las aulas y en el patio de piedra. Y al frente, en el salón, vamos a tener lo que es la parte laboratorio. Y en el parte del lado, del galpón del predio, sería, se van a encontrar todos los que son animales, como todos los años. Bueno, ustedes como centro de estudiantes, ¿cuál es la tarea puntual que tienen de coordinar toda esta actividad? Nosotros como centro de estudiantes, sí, nos toca coordinar, ya que nosotros somos uno de los que armamos la expo. Nos toca coordinar, ver que esté todo en condiciones, ir acompañándola, visitar los diferentes colegios que nos vienen a visitar. Bueno, es decir, entonces, que es un trabajo que ya lleva varias semanas o meses de trabajo. Sí, son varios meses que venimos ya preparando para que todo salga bien estos días. Bueno, hablan de talleres, hablan de charlas también. Bueno, comentanos, ¿qué actividades van a tener puntualmente? ¿De qué van a ser estos talleres? Tenemos dos talleres que lo brindan mamás y una de las secretarias de acá del colegio. El taller tenemos el jueves a las 3 de la tarde, de dos mamás del primer año, que hacen macetas con latitas de cerveza y tutores. Que es, no sé si dije el horario, a las 3 de la tarde. Y a las 4 y media tenemos de una estrella de Navidad, que es un taller que lo da Alejandra. Bueno, podemos hablar tranquilamente que son talleres de reciclado prácticamente. Claro, todas cosas recicladas. Bueno, y también, bueno, hay charlas también que están disponibles para que la comunidad pueda participar. Sí, tenemos de Economía a las 3 de la tarde, otra charla de Nutrición Animal a las 4 y una charla sobre la fauna silvestre a las 5 de la tarde. Esas reuniones, esas charlas van a ser, ¿qué día? El jueves. Está abierto a todo el público y en el caso de que se quieran inscribir para hacer el taller o venir a alguna charla, tienen que acercarse al colegio o llamar al número de la institución. Bueno, ¿qué esperan de esta edición, de esta expo? Y que todos, tanto los alumnos como las personas que vengan a disfrutar, que lo pasen bien y que les guste y les llame la atención.